Arthur Gordon y su hija Alexis son prisioneros del portugués Lugo Branco quien los ha llevado a su campamento secreto situado en las cimas del Kilimanjaro ahí tiene centenares de nativos trabajando como esclavos vigilados por guardias armados que tienen órdenes de matar en cuanto alguno den muestras de agotamiento o enfermedad en los pesados trabajos de una mina secreta Alexis Gordon sabe que está perdida que jamás podrá escapar junto con su padre de aquel lugar inaccesible e inhóspito y decide poner en práctica un arriesgado plan nos llevaremos bien ¿no es cierto preciosa? y espero que un día no lejano formemos una linda familia en este lugar si claro estoy dispuesta a aceptar tus órdenes Lugo finge aceptar los galanteos del aventurero sabiendo que es el único camino para sobrevivir espera ganar su confianza y aprovechar la menor oportunidad para escapar de aquel infierno me alegro tanto que empieces a entrar en razón y comprendas que es mejor tratarme por las buenas que por las malas ¿no opina usted lo mismo Gordon? Arthur Gordon aprieta los labios para contener las palabras que revelan toda su furia pero estando impotente para luchar por su libertad y por la integridad de su hija tiene que guardar silencio aquella risa ostentosa y tronante llega hasta el orgullo del caballero inglés como una bofetada y siente deseos de lanzarse contra aquel aventurero y golpearlo pero Alexis interviene papá papá creo que tendremos que acostumbrarnos a esta nueva vida vivir en un campamento en estas latitudes no será fácil pero Lugo nos ayudará a sobrellevarlo ¿no es cierto? sí claro preciosa repito que por las buenas pueden obtener de mí todo e igualmente por la mala encontrarán una pronta respuesta debo advertir que no admito mentiras ni protestas en este campamento solo hay una ley la mía si ustedes han pensado que pueden engañarme con fingida amistad y burlarse de mí están muy equivocados no soy de los que se dejan burlar fácilmente y el que lo intenta no vive para contarlo ¿estamos? Alexis sonríe levemente ocultando su repulsión y odio hacia aquel hombre Arthur Gordon comprendiendo que no tiene escapatoria posible acepta aquella situación prometió que nos iba a dar alimento y un lugar para descansar ¿fue solo una promesa? por supuesto que no tendrán una cena suculenta para celebrar su llegada y les asignaré un lugar especial donde dormir un sitio privilegiado lejos de esos malditos nativos esclavos quiero que tengan de mí la mejor impresión más tarde los llevaré a conocer mi gran secreto y créanme y créanme se asombrarán síganme Alexis por favor papá tenemos que aceptarlo recuerda que es un plan para pensar en escapar no sé no sé si puedes soportarlo déjalo pensar que ese miserable se acerque a ti siento deseos por favor papá piensa que es nuestro único camino lejos del campamento Bora Bora del portugués por agrestes senderos donde el peligro impera dos solitarios caminantes ascienden lentamente por las cumbres de los picachos rumbo al norte el viento aúlla como fiera enloquecida que se azota contra los murallones y desfiladeros y el frío es intenso Calimán avanza con paso firme protegido del viento y protegiendo al mismo tiempo al pequeño Solín quien camina un poco atrás de él con el cuerpo echado hacia adelante para resistir la fuerza del aire que amenaza con lanzarlo hacia los profundos abismos que bordean paso a paso las sombras de la noche se han tendido sobre ellos y es una noche de cielo límpido y claro tapizado de estrellas el viento helado acaricia el rostro de Calimán que sonríe respirando profundamente al detenerse linda noche Solín pues a mí me parece espantosa el frío es cada vez más fuerte y trepar cuesta mucho esfuerzo señor hasta ahora lo has hecho muy bien me siento orgulloso de ti pequeño y valiente amigo pero aún nos falta mucho mucho camino por recorrer parece imposible que estemos en el África señor en estas alturas con tanto frío y avanzando rumbo hacia las nieves eternas de la montaña sagrada parece más bien que estamos en el Tíbet o los Andes cualquier lugar menos el continente negro África es tierra de contraste Solín y todo en este continente es esplendoroso e imponente majestuoso y eterno África tiene los ríos más caudalosos y largos del mundo las selvas más impenetrables y en esta gran región aún vírgenes los más querrán de desiertos y las cimas de nieves eternas de sus montañas están en esta región pero debes disfrutar plenamente de este momento Solín pocos son los hombres que llegan a estas latitudes y tienen todo el vigor y la energía para extasiarse contemplando la grandiosidad de la naturaleza los azules ojos de Calimán recorren la distancia que lo rodea contempla hacia el sur las montañas que se extienden como gigantescas olas congeladas hacia el norte las cimas nevadas del Kilimanjaro y hacia arriba el infinito cielo tapizado de estrellas su rostro de asombrosa belleza varonil se ilumina con una sonrisa de felicidad y dicha infinitas demos gracias al todopoderoso que nos permite la ocasión de contemplar parte de su obra eterna es maravilloso inspirar el viento helado que baja de las montañas y sentir la caricia en todo el cuerpo pero ¿cómo puedes sentirte bien? yo me estoy muriendo de frío señor de frío sí, sí me olvidaba de ti pequeño amigo lo siento pero ahora mismo vas a condicionar tu cuerpo para que te liberes del sufrimiento talimán se aproxima a solín sus recias y musculosas manos impregnadas de un calorcito agradable frotan suavemente el cuello y la cara del pequeño quien lo mira atentamente si hubiera traído algo con que protegernos del frío señor no hace falta solín créeme no hace falta el ser humano está dotado de grandes fuerzas internas que le permiten adaptarse a cualquier clima siempre y cuando sepa controlar esos esfuerzos se arrodilla sonriendo sereno mientras continúa frotando suavemente el cuello y el rostro de solín que tiembla de frío si haces un poco de memoria te acordarás que el hombre sobrevive en cualquier latitud bajo los climas más extremos piensa ahora en el esquimal el tibetano el laponés que pueden soportar bajas temperaturas donde el agua se congela igualmente los betuinos o cualquier tribu de la África o los nativos del Amazonas soportan calores intensos donde el agua hierve por el calor reinante pero esa gente ha nacido ahí se ha acostumbrado a vivir en esos climas sí, sí, sí de acuerdo pero cualquier ser humano que sepa controlar la energía que lleva en su cuerpo puede adaptarse al medio ambiente muy pronto y eso es lo que vas a hacer precisamente ahora ¿qué? por medio de ejercicios de respiración profunda vas a avientar el frío fijarás firmemente en tu cerebro la idea de que el frío no existe que no experimenta sensación desagradable recuerda Solín recuerda no hay fuerza más poderosa sobre la tierra que la mente humana y quien domina la mente lo domina todo vamos a hacer el ejercicio aspira profundamente y reten el aire en tus pulmones ahora así después vas a exhalar lentamente y repetirás este ejercicio algunas veces ahora ya dejarás de sentir frío porque la mente controla el cuerpo la respiración activa tu circulación sanguínea y te dará calor interno vamos así aspira profundo retene el aire unos segundos es un espectáculo inusitado y extraño el del pequeño Solín realizando ejercicios para ahuyentar el frío en aquellas latitudes adiestrado por Calimán el pequeño aspira y exhala sistemáticamente mientras Calimán repite con voz serena y firme graba bien en tu mente esta idea no hay sufrimiento no hay sensación de dolor en mi cuerpo no hay malestar por el medio ambiente y repite constantemente no tengo frío 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 el viento helado los envuelve haciendo ondear como blanca bandera la larga capa la larga capa de Calimán que pende de sus recios hombros dándole aspecto de alas extrañas como si se tratase de un pájaro humano el pequeño Solín con las mejillas encarnadas continúa con aquel ejercicio de respiración profunda mientras Calimán ejerce un tipo de hipnosis para acondicionarlo en aquellas latitudes donde el agua se congela sonríe sereno observando que su pequeño compañero cumple los ejercicios con precisión y energía luego levanta la diestra y ordena basta ahora respira normalmente así dime Solín ¿tienes frío? no oye oye no esto parece un milagro no siento frío al contrario tengo un agradable calorcito señor esto es milagro Solín simplemente estás aprendiendo a utilizar toda la energía interna y a controlar el cuerpo por medio de la mente y ahora estás listo para continuar nuestro viaje Solín continuaremos subiendo hasta la medianoche y buscaremos un lugar adecuado para acampar voltea a mirar hacia las agrestes cumbres de la montaña sagrada y espero mañana por la noche llegar hasta la cima donde está oculto en algún lugar Lugo Frank y con él tenemos una cuenta pendiente que debemos saltar en marcha Solín vamos el refugio de Lugo Branco en el campamento de Bora Bora si no tiene elegancia y comodidad al menos es un lugar donde se protege del frío y se disfruta de alimento Arthur Gordon y Alexis permanecen en silencio sosteniendo en las ateridas manos las tazas de té que el portuguel les ha servido mientras él bebe de la botella de whisky que siempre tiene a la mano la luz mortecina de una lámpara de aceite medio ilumina aquel lugar donde en un rincón destacan pieles y cobertores nativos que componen el lecho de Lugo todo podían imaginar menos que llegaran a vivir a un sitio como este ¿verdad? no es confortable claro y aquí he pasado mucho tiempo y espero que el momento de abandonar definitivamente este infierno esté muy próximo deseo brindar en su honor Gordon por la alegría tan grande que me proporciona el estar aquí acompañado de Alexis bebe un sorbo y sus ojos vidriosos están fijos en la hermosa joven Arthur Gordon interroga ¿qué clase de negocio lo tiene en este lugar Lugo? interesante pregunta interesante sabía que iba a formularla y ahora puedo responder con toda certeza y serán ustedes los únicos que conocerán mi gran secreto tiene a centenares de nativos trabajando en este lugar son esclavos no es cierto por supuesto que sí no es fácil que esos malditos salvajes acepten abandonar sus aldeas y venir a estas latitudes a trabajar es por eso que me di en la imperiosa necesidad de traficar con esclavos para los trabajos de esta mina una mina y era de esperarse he visto excavaciones en los alrededores pero aún sin conocer mucho en la materia esta es una mina muy especial ¿no es cierto? y pude ver cuando llegamos que hay una serie de escalones de terraces cabezas en sectores arenosos ¿qué es lo que buscan aquí luego? el portugués sonríe malicioso Alexis y Gordon lo miran interrogantes no es una mina de oro tal vez busca uranio he tenido noticias que en estas tierras hay ricos yacimientos de uranio y creo que ¿y bien? creo que las palabras salen sobrando me parece que es mejor que echen una mirada aparte del producto de esta mina secreta que es asombroso y puedo jurar que jamás habrán visto algo igual prepárense a conocer mi gran secreto y el motivo por el que he pasado largos años en este maldito infierno se asombrarán de conocer mi gran secreto puedo jurar que jamás han visto cosa igual papá calma Alexis he descubierto que en aquel rincón hay armas creo que con un poco de suerte podría apoderarme de alguna no, no no, calla debemos jugarnos el todo por el todo por vez primer experimento un deseo de matar convertirme en asesino para salvarnos de este canalla que tanto cuchichean se advierto que no me gustan los secretos ahora mismo voy a responder a su curiosidad mostrándoles el producto de muchos años de trabajo Lugo regresa hacia ellos llevando en las manos un envoltorio de pieles que coloca en la mesa bajo la luz de la lámpara prepárense a ver algo asombroso que que significa poder poder ilimitado a cualquier hombre en el mundo vean esto oh pero esto es fantástico increíble Arthur Gordon y su hija podrán subsistir en aquel campamento ¿cuál es el tesoro del aventurero portugués? Calimán y el pequeño Solín podrán llegar hasta ahí o o o o o o o Gracias. Gracias.